Y hola que tal, como están? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y chicos como pueden estar preservando en sus patas Yo sé que estamos haciendo un nuevo video de Minecraft Más específicamente de Escapa de la Bestia Y si chicos, no sé, me dio el venazo de traer este juego al canal de nuevo Porque bueno, ya hacía falta, ya había pasado bastante tiempo desde la última vez Así que nada chicos, vamos a ver como nos va y espero que todo se esté viendo muy, muy, muy bien Así que bueno, venga, vamos a ello No, no uso hacks, es que hay una trampilla que te da velocidad al tan solo comenzar Chicos, esta partida va a estar bastante corta porque, porque sí, porque solo es un corredor y creo que lo voy a alcanzar Aunque bueno, ok chicos, yo creo que ese zombie solo lo colocan pues para hacer que nos distraigamos y no Y no alcancemos al corredor y eso ya como tal me va ganando Venga tú tío que lo tenemos que alcanzar lo más rápido posible Porque pues no podemos dejar que nos gane esta partida Porque pues es solo uno y no vamos a dejar que una sola persona No nos humille Porque que nos humillen No es chido, no me trae chicos Yo no soy Luisito Comunica y pues no Tampoco pretendo serlo Aunque sería muy, pero que muy chido No es chido, ya Ya definitivamente es broma, es que no chicos, hoy estoy un poco de cachondeo Pero porque se avecina algo de lo cual estoy muy nervioso No, 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 que vaya relacionado mucho con el canal A no ser que pues por ahí grave alguna cosilla Pero la verdad es que lo dudo bastante Así que venga, vamos a intentar que esta partida nos vaya súper bien Pero bueno, como les venía diciendo No, no, no creo que se avecinen mucho con eso Porque no, no estoy confiado conmigo mismo de hacer las cosas Y sé que es algo que tengo que hacer, de estar confiado conmigo mismo Sobre las cosas que voy a hacer Pero venga tío Que no importo No, si chicos, eso es algo que voy a intentar cambiar En ciertos videos, os voy a decir muchas malas palabras Pero es algo que veo que no me gusta No me termina de agradar Y por sobre todo, no me termina de convencer Ya en mi vida personal, en mi vida general No voy, no pienso volver a decir malas palabras Si, básicamente No, 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 no me parece lo mejor La verdad, o al menos en el punto en el que estoy No me parece lo mejor Decir malas palabras chicos Es un momento que me frene Ya listo, acomode algo Tenía que acomodar, listo Es decir que no me parece lo más adecuado por hacer Entonces, sí Eso es algo que vamos a intentar cambiar Ok chicos, ya sé que voy a ir a hacer No, tío, por intentar cambiarme Bueno, chicos Vamos a irnos a otra No, ahí está, Darknex Darknex No, y chicos, no sé Es decir, entonces es algo que voy a intentar cambiar Porque la verdad es que no Es que Que voy a intentar cambiar Es decir, eso es semanas para la reta Porque la verdad creo que no es algo muy bueno Ni para mí, ni para mi salud mental Ni para aquí Si estos güeyes se quitasen Ok chicos Chicos, aquí va a haber un momento de silencio Pero es porque básicamente No No quiero hablar mucho Porque me tengo que concentrar Bastante en lo que estoy haciendo Porque nunca ¿Cómo decirlo? Nunca he podido completar este mapa Al cien por cien Pues porque básicamente Estoy muy manco en esta parte Bueno, y a este No, tío Ay, por qué Dios mío Porque acaba de pasar esto Dios mío No Ya la verga Ok, chicos Vamos a parar un momento Que tengo que responder un par de mensajes Aquí Mientras tanto Ustedes Ok, chicos Ya hemos vuelto Y como pueden ver Soy la bestia Así que venga Vamos a ello Esto al primer lugar Esto al segundo Y así nos mantenemos Entonces, chicos Si eso ya De las malas palabras Adiós Ok, chicos Entonces, venga, chicos Espero que los videos de Pokémon Titan, chicos Les esté agradando mucho Porque es una serie Que me los estoy intentando currar bastante Para que salga algo bastante bueno Algo bastante bonito Y de buena calidad Que de momento se ve bien La verdad es que, bueno Es un juego que se ve bastante pixelado Por lo cual no hay problema En que se vea mal Bueno, bien o mal Así que, chicos Vamos a Vamos a Siguir muy bien con esa serie Porque, bueno Espero que En verdad Y así, chicos Ok, la verdad es un momento Entonces, chicos Espero que en verdad Les guste Pero, bueno Vamos a A tratar de que la serie Duró bastante Y a traer mucha más variedad Y contenido Al mismo canal Así que, sí, chicos Como les comenté En el video anterior Este El de Pokémon Titan Yo iba a intentar Traer Sí También Happy Wheels Porque es algo que Una de mis amigas Me dijo Que trajera Happy Wheels Así que, bueno Eso haré Así que, venga Vamos a intentarlo Vamos, vamos, vamos Ok, chicos Mi objetivo ahora mismo Es alcanzar a los corredores Y evitar que me den por culo Ok, sé que eso también Fue sano muy malo Pero como tanto No fue una gracería Así que, sí, chicos Vamos a intentar Que nos den por culo Así que, venga Vamos a intentar Darles rápido Ok, sí Sigo con estas torpesas Créanme que no los Ah, chicos Ah Definitivamente Soy la persona más manca Que pueda haber en este juego Es que, chicos No sé No sé por qué me da el venazo Siempre que me pongo a jugar Con amigos O cualquier cosa O yo solo Ya directamente Me va súper bien Pero Así como tan de repente Le doy al botón Para iniciar la grabación Y pum Pararte de magia Cris Se vuelve el manco De los mancos De los mancos completos Así que Ya chuparla, tío Ah, sí, sí, sí Venga, mátame Dale, dale Mátame, mátame Ay, ¿sabes qué? Eso, acábame, acábame Hazme tuyo, nena Hazme tuyo Vamos, lavas Yo te amo Vamos ¡Quémame! ¡Coño! Que me quemes Que me quemes Muy pronto Eh, si puedo Porque últimamente No sé por qué no he podido Entrar el juego Intentaré grabar Eh, Shadow Goon Dead Sun Eh, ¿por qué? No sé Creo que esa Ok, uy Ah, ¿qué ha pasado? Aquí También Shadow Goon Dead Sun Entonces, sí, chicos Eh, como les estaba comentando Eh, que, eh Voy a En lo más pronto que pueda Traeré Shadow Goon Dead Sun Pero es que Eh, Shadow Goon Dead Sun Pero es que últimamente En serio Es que ha sido Netamente imposible Porque no No me ha dejado Entrar el juego Eh, y si no me ha dejado Entrar el juego Pues tampoco puedo grabar Así que, venga Tampoco hago milagros Pero haré mi Mi mejor intento Por Eh, traer Un Eh, sí Shadow Goon Dead Sun Venga, tío Es que no me sale la palabra Ok, ya me parece Es que un español es el día Así que vamos a intentar Cambiar el hecho Porque recibí muchas críticas Al comienzo Pero venga, sí, tío Ok, otra vez la bestia En serio, chicos Hoy no está Hoy no ha sido Un día de ganancias La verdad es que Hemos ido bastante mal Así que, venga Vamos a intentar Cambiar esto Eh, porque sí En serio, chicos Ni una sola partida Bien ganada Por lo cual Si vamos a intentar Eh, ganar una partidilla Al menos Siendo bestia Porque eso se vería Muy, pero que muy No Tío, siempre me pasa Esta huevada La momanta No mames, men Pero venga, sí, tíos Eh, venga, venga Venga, venga Rafa Nejeje, sí Va la bestia por ti Va por ti Ahorita fijo Me mete un manotazo Y me manda a volar Tío, es que no falta El que haga eso Y me humillen De todo YouTube Bueno, digo todo YouTube Porque aunque La mayor parte de la gente No se suscrita a mí Eh, lo pueden ver Así que va a ser Ante todo YouTube Por lo cual Me voy a cagar Tal parece que ese manco Acaba de morir Ok, chicos Lo prometido es deuda Hemos ganado al menos Una partida del día de hoy Así que venga, chicos Nos vemos en la próxima Ok, chicos Ya por fin Estamos en la siguiente partida Y que venga Vamos a ver Cómo nos va Ya por fin Nos vamos a la vez Y espero que Quien sabe Ese mapa Si me cargue Así que venga Vamos a ello Ok, chicos Eh, sé que esta grabación Todo esto que estoy grabando No me va a servir de nada Porque si ocurre algo Y es que cuando se bajan Mucho los FPS Y está grabando Como que en cierta Entonces se acelera Mucho el video Y ahora Vamos por grabar Y desde Dios Se ve súper acelerado Por lo cual Sé que Grabar esta partida No me servirá de mucho Porque al fin y al cabo La borraré ¿Por qué? Porque básicamente Estoy grabando A pantalla completa Por eso es que se ve A tan buena calidad Pero bueno Ok ¡No! ¡Coño! Pero bueno Vamos a intentar cambiar eso Para ver Cómo configuro estas partidas Para que se vea todo bien Chicos Ok Hoy ha sido un día de pérdidas O sea Ya hemos manqueado A lo normal Ok Vamos a hacer otro intento En este mapa Porque la verdad es que Estoy un poco de cachondeo Con este mapa Porque me tienes Hasta los huevacos Porque es que O sea Nunca me suele ir mal Y hoy justo Estoy grabando Me va súper mal No sé por qué Como les digo Siempre que empiezo a grabar Me empieza a ir Súper fatal O sea Es que Es que Es que Es que Es que es tan definitivo Esto Ok No falta el manco Que se intenta ir por arriba Sabiendo que es Casi netamente imposible Y ahora se está quemando Por manco Se los dije O sea Es que Ok Son tres No Son tres Ahora somos dos Ok Se supone Hacemos tres Pero no cargo muy bien Pero bueno Ahora somos dos Así que Venga Vamos a ello Venga Ahora si no Vamos a realizar Tantas manqueadas Es que no entiendo Ahorita Por qué Ahorita No O sea Literal No No saltó Y bueno Chicos No tuvimos que hacer Absolutamente nada Parece que Tal vez el otro Corredor era hacker O no Yo era lo único Pero bueno Sí chicos Hemos ganado la partida Así que Venga Vamos a grabar Otras dos Porque es que Esto se me está haciendo Muy Curpito Hemos ganado Otras partidas Pero no he ganado Ninguna Por matar a la bici Así que Como tal Ha sido un día De manqueadas Un momento que Entonces chicos Que delicioso Entonces chicos Voy a estar No Ya no Entonces chicos Ha sido un día De manqueadas Porque no hemos podido matar Absolutamente No hemos podido matar Absolutamente a nadie Pero bueno Eso no nos va a impedir El que sigamos jugando Así que venga chicos Vamos a esperar Que inicie la partida Ok chicos 5 segundos Para que esto empiece Así que venga Venga Vamos rápido Que de suerte No nos ha tocado Cerrado Ok chicos Volvimos al mapa Que siempre En todos los videos Perdemos Ya sea Esto es así chicos En este mapa Todo aquel suscriptor Que sea nuevo Bienvenidos al mapa De las troleadas De las pérdidas De todo este temita Porque Si en este mapa Nunca 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 Suelo ganar Es más Ni siquiera llego al final Y ya Ya estoy muriendo Por mi propia cuenta Pero venga Vamos a intentar Que este Que en este episodio Podamos ganar En este mapa Y es una meta mía Ya O sea El último día Que deje de grabar O sea Hasta el último día Que deje de grabar Minecraft O sea El último O sea No La cosa es El último día El Día No No el último Directamente El último día O el día Que me pase Este juego Dejo de grabar Minecraft Y bottom Necesito ganar O sea Ya es como Yo soy muy Tinkis Miskis O algo así Muy Como muy Como Como muy Tinkilloso Ante este tema Tengo que ganar Por lo menos Una partida En este mapa Pero ya siendo corredor Porque es que ya La mayoría me ha tocado Ser bestia Pero bueno No, no Es más Creo que ha estado Muy igualado Pero venga Ok Esto ya se está Alargando demasiado Por lo cual Si no entra nadie Vamos a dejar la partida Hasta aquí Y la continuaremos En un próximo vídeo Porque es que Esto ya se está Haciendo muy Largo Menudo gallo Que acaba de salir Tío Pero venga Venga Estamos acá En un infinito Así que venga Vamos a ver Ok chicos 5 segundos Y empieza la partida Así que venga Vamos a prepararnos Psicológicamente Para perder Ok venga Ahora si somos Un corredor Por lo cual No nos podemos Dar ese lujo De perder Porque de hecho No Siendo corredor Es muy fácil Ganar Pero bueno Ahora como pudieron Haber observado No Siendo corredor No es tan fácil Ganar Porque si te pasan Esas mancadas Como a mi Es muy fácil Que pierdas Así que venga chicos Este va a quedar Bastante largo Por lo cual Tendré que hacer Cortes en partes Que son completamente Innecesarias De comentar Como Ay tío Como esta Pero venga Venga No 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 Exacto Ok Desde este punto Ya no se que hacer La verdad es que Creo que Es mas Si creo que Nunca llegue Tan lejos Ok Y a lo que me refiero Con lejos Es que Y si a lo que me refiero Con Ok Por aquí Por aquí Tiene que haber agua Yo lo se Yo lo se Yo lo se Ok ya Directamente Muertos Por lo cual Chicos No Así que vamos a dejar La partida Y espero que les haya gustado Si fuese por regalemen Un pulgar arriba No cuesta Absolutamente Na También Suscribanse Es totalmente Gratis Y lo será siempre Chicos También no hay unas Comisiones de Reden mis redes sociales Para que vayan Y me sigan Mira chicos Espero que minecraft En verdad les esté gustando Y Porque se avecinan Muchos más videos De minecraft Al canal De happy wheels En internet De momento no Porque internet Me está sacando La ciencia Por como se sacaron Y nada chicos Volve la canción De Jazz Que encanta Y nada chicos Espero que en verdad Les esté gustando Y nada Por aquí en pantalla Les estará apareciendo Mi careto Para que vayan Y se suscriban Al canal Un video El último video Que se subió El video de mi última Canción Y un video Que quizás no me hayan visto Y pues Que quizás les guste Y nada chicos Espero verlos en la próxima Con más y mejores videos Los quiero mucho Nos vemos en la próxima Hasta luego gente Si ya